El Concello Orensano del Barco de Valdehorras acoge el fin de semana del 28 y 29 de septiembre el Enduro o Barco, Copa Diputación Enduro organizado por la Liga Galega da Moto de Campo. Después del parón veraniego, de nuevo las motos y riders se pondrán en marcha en un fin de semana de mucha acción en la Comarca Pizarrera. La competición estará enmarcada como en anteriores ediciones en las pruebas de la Liga Galega da Moto de Campo y constará de tres modalidades diferentes. En la jornada del sábado la carrera ya habitual para los más pequeños es una modalidad infantil que cada vez está ganando más participantes. En esta ocasión serán casi un medio centenar de pilotos los que se acercarán al Concello del Barco y disfrutarán de un recorrido adaptado para ello. El domingo con una jornada de más de cinco horas por delante será el turno de las especiales más técnicas y complicadas destinadas para los riders de las otras categorías, pasando hasta cinco veces por alguna de ellas. Aquí los primeros espadas del Enduro Regional y Nacional en las categorías Élite y Open acometerán las dos complicadas y difíciles especiales que la organización les ha preparado en este fin de semana en Durero. Prueba a prueba el mejor Enduro del país se afianza cada día más. Prueba de ello son casi los 200 inscritos de esta prueba y es que aparte de disfrutar del deporte, los participantes disfrutarán de unos parajes y zonas muy recomendables, además de la gastronomía de la provincia de Ourense, casi tocando Castilla-León.